Frenados y recién cuando sale la pelota, ellos intentan retroceder. Jamás va a ser más rápido el gol que la pelota. Qué bien que la hizo Selecchia, peleó como un guerrero. La pelota para Juela Moroso, Moroso la tiene, Moroso de Google, ahí está, aquí está Selecchia, le pega por si acaso le llega a Alexis Rivera, se perfila, se cierra el ángulo, sigue con la pelota, va a ser retrasado, y qué golazo, qué golazo, qué golazo, ¡gol! Selecchia que le pegó ahí más que con el corazón, rebote, lo caza Alexis Rivera que encuentra profundidad, qué asistencia para que Selecchia marque su sexto gol en la liga. Una jugada que parecía que se diluía, luego el balón llega a los pies de Alexis, a través del engaño, va progresando, progresando, luego... Selecchia que llegó a Royal Park en abril de este año, pero una lesión en el hombro le impidió llegar al debut hasta esta fecha. Bien, perfecto, se va al frente Marvin, ya daba el palcecito ahí para Selecchia, Selecchia al otro lado para Juela Moroso, y es quien precisamente entregaba su última pelota, se limpia día para Tobías Morizó, otra vez aparece Morizó, intenta, le pega... En la liga, Tigo, en su séptimo partido. Alexis, ahora para Mijail Avilé, Alexis Rivera, Rivera ahora arriba, para la contra, la hacen bien y en carrera Federico Selecchia, a ver, vamos, callejón abierto, corre el sprint, se prende y ya pierde con Gustavo Peredo, que le comete infracción. Y si te dejas un pequeño resquicio, también te convierte, ¿no? Aquí hay una infracción que marca Don Dilio Rodríguez, el tiro libre, otro... Ese gol, profe, Mauricio Cabral, se frena Cabral, roba bien Selecchia, ahí infracción de lateral, sin embargo sigue, sigue, dice el profe, está bien Don Dilio, así tiene que ser, no parar por todo, la pisa Selecchia. Ahora sí, esto también ya es para cobrar, profe, ¿no? Bien por Hugo Silva, reviente esa pelota en otro duelo, arriba la mató bien Federico Selecchia, está ahí el nene, Correa, dásela al nene, eso, y está adelantado me parece, pero bueno, Correa, 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 Correa. A ese tiempo ese registro, sacan esta marca en un bar, le llega Federico Selecchia, Selecchia se da la vuelta y suelta el pase para Juelo Amoroso, piden posición adelante.